Vamos a otras cuestiones. La creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, una nueva dependencia de primer nivel del gobierno del Estado, la cual pretende hacerse cargo de la educación superior y los centros de investigación, así como los parques de innovación y también del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, permanece en análisis. Quien lo da a conocer es el Secretario de Educación Pública de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, quien dijo que la dependencia de su cargo realizó un análisis de la viabilidad, el cual ya se encuentra en manos del gobernador Miguel Márquez. Vega Pérez habló de las bondades que traería para el gobierno del Estado y para la actividad que se desarrolla en materia educativa la creación de esta nueva dependencia, en la cual se ha manejado el nombre de Arturo Lara López, ex rector general de la Universidad de Guanajuato, como el más seguro o más probable titular. Le toca al área de políticas públicas, junto con la Secretaría de Finanzas, analizar los detalles como presupuestos y personal que requeriría la nueva dependencia. Esto dijo ayer Eusebio Vega. Urge fortalecer la creación de empresas de base tecnológica, urge fortalecer la generación de patentes, el desarrollo de nuevas tecnologías. Todo eso demanda con carácter estratégico un sistema, repito, estatal de innovación, ciencia y tecnología que integre a los centros de investigación, que integre a los parques de innovación que se tienen en el Estado en abundancia y que integre también al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado y a las instituciones de educación superior.